Hola amigos, pues hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia con lo que se llama lip fillers o relleno en los labios y también botox, que ese fue un procedimiento que me hice ya más reciente. Pero si ustedes me siguen en Instagram, seguro que ya sabrán que pues me hice los lip fillers hace como, yo diría que casi ya dos semanas, el jueves hoy es lunes, o sea el jueves serían dos semanas. Y la verdad que fue una decisión que tomé pensándolo bien, pero a la misma vez simplemente quería como que experimentar qué era lo que iba a suceder yo con este cambio en mis labios. Mi labio superior era mucho más delgado que el de abajo y pues esa fue la razón principal por la que dije bueno lo voy a intentar a ver qué sería tener los dos labios balanceados. Y pues a mí me fascina el resultado final. Hoy no ando nada de maquillaje y lo hice a propósito para que vean cómo se ve, o sea a diario. Obviamente cuando me maquillo y me sobre delineo los labios pues se me ven mucho más grandes. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, a mí me gusta, pero a la misma vez me gusta pues el look natural que decidí pues obtener para mí. Si usted de repente quiere algo mucho más dramático, también eso se puede lograr por medio de lip fillers, pero bueno, en lo personal yo no soy muy amante de eso. Por cierto aquí está Hoshi. Hi Hoshi. Bye. Por cosas del destino, una amiga mía que conocí hace mucho tiempo por medio de YouTube, también se llama Ana Cristina, igual que yo, pero es venezolana, pues puso una foto en Instagram donde enseñaba a alguien antes y el después, ¿no? Después de lip fillers. Yo pensé que era ella y para mi sorpresa me di cuenta que Ana ahora estaba haciendo ese tipo de trabajo. Inmediatamente la contacté y bueno, así fue que di con Pierini Aesthetic y ellos están aquí localizados en el área de Miami y también en Broward y la verdad que me han tratado de lo mejor, de lo mejor, se los recomiendo un 100, 100%. Como deben de saber, hay muchas historias feas de mala experiencia con estos procedimientos, sea liposucciones o aumento de senos, etcétera, etcétera. Entonces una cosa que sí les recomiendo que de verdad busquen y se aseguren de que el lugar donde ustedes están escogiendo hacerse todos estos cambios en su cuerpo, en su cara, donde sea, sea un lugar seguro. Así que si viven en el área de Miami, obviamente pues les recomiendo Pierini Aesthetic porque fue el lugar donde me hice esto y también el Botox que les voy a explicar solamente fue en esta área. Pero bueno, para hablar de los labios rápidamente porque creo que es lo que más la gente me ha preguntado, ¿verdad? Y voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en Instagram y Facebook. Mucha gente preguntó qué es lo que se utilizó y lo que se utilizó en mis labios se llama Juvederm Ultra Plus. Lo pueden buscar en el internet. Es un ácido y aulurónico, o sea que es un componente natural de la piel y pues es el único relleno dérmico aprobado por la FDA. Obviamente tuve que escribir toda esta información porque no soy como que una experta en el área, pero para que sepan es algo súper seguro, no les van a hacer bolas, así pelotas feas, lo cual se ha dado con otras cosas que usan por ahí en el mercado, mercado negro será. En cuanto a las jeringas, solo se utilizaron una, la mayoría pues del producto fue la parte de arriba como se les dije y un poquito aquí en medio y aquí a los lados para balancearlo. Todo esto ustedes lo van a ver en el video. En cuanto al procedimiento, duró solamente 10 minutos lo más. Fue súper súper rápido, no necesitas de recuperación ni nada por el estilo. Yo de hecho fui a comer de lo más casual, todo tranquis. Obviamente sentí un poquitín de dolorcito, pero nada grave. Hay gente que ha preguntado si duele y obviamente pues te ponen anestesia y el producto en sí también contiene anestesia. Yo simplemente sentí como piconcitos así, no fue nada extremo, pero bueno, yo soy súper tolerante con dolor ni cosas de sangre tampoco no me dan asco. Jorge casi se desmaya. Así que si usted va a llevar un acompañante, asegúrese que no sea como Jorge y que vaya a poder tolerar pues ver jeringas y sangre, etc. Los lip fellers solo duran como seis meses más o menos la primera vez, pero me explicó Ana que pues si me lo vuelvo a hacer me va a durar mucho más tiempo porque el producto va a estar en los labios. Entonces puede ser que para la segunda vez o tercera vez, ocho o nueve meses. Así que no es una cosa que tenés que tampoco estar haciéndola tan seguido. Este procedimiento es de $650 dólares con Pierini, pero ellos tuvieron la gran amabilidad de darme un descuento para ustedes si lo siguen en su página de Facebook e Instagram. Si solo tienen Facebook, pues solo Facebook. Si solo tienen Instagram, solo Instagram. No hay ningún problema. Tienen que darles el follow y cuando llamen o vaya a hacer su cita, digan que Lipstick Fables los recomiendan o se los recomiendo. Así que van a obtener un 20% de descuento en cualquier procedimiento que no sea cirugías y un 10% en otros procedimientos que si son cirugías. Alguien me comentó, es verdad que vas a perder sensibilidad y no. Sigo sintiendo normal, común y corriente. Cuando Jorjito me besa, siento lo mismo, siento igual. No he perdido nada de sensibilidad y se lo pregunté a Ana y dice que no. No tiene por qué alguien perder su sensibilidad. Una cosa que alguien me preguntó y la verdad que me pareció interesante, aunque no tiene absolutamente nada que ver con los lip fillers, es si pienso hacerme la nariz. Pues ya que mi nariz, como pueden ver, es bien simpática. La verdad que no es algo que yo he pensado tomarlo en serio, simplemente porque yo sé que al hacerme la nariz me cambiaría mi cara, no sé, me cambiaría el look y no sé si sería una buena manera. Entonces, no sé, la verdad que no creo que es algo que yo le he pensado, pero como dicen, nunca digas nunca, ¿no? Así que no sé, ¿qué piensan ustedes? No sean ofensivos, desde ahora se los digo, ¿ok? Y en cuanto a los botox rapidito, se les voy a explicar. La única cosa que obtuve, que fue hace como una semana más o menos, fue en esta área. Ustedes saben que cuando uno tiende a ser muy expresivo, pues se empieza a arrugar mucho más rápido, se los digo, porque yo soy súper expresiva. Entonces sí empecé a notar que aquí sí me estaba marcando demasiado y no me gustaba. Entonces lo hice como un método preventivo para que no se siguiera marcando más, porque entre más se marca, más se arruga. Este sí me dolió un poquito más, porque la verdad que no fue mucha anestesia, fue como solo la cremita que pusieron. De sí sentí un poquito mala jeringa, pero tampoco fue nada del otro mundo. He sentido que sí me ha levantado más como que esta área, lo cual al principio se me hizo extraño porque decía, no sé, siento que hasta las cejas me cambiaron. Pero poco un poco me he ido acostumbrando y bueno, la verdad que sí siento que se ve más fresca esa área, si se puede explicar así. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con estos procedimientos y hay gente que hasta me ha escrito, te vas a parecer como las Kardashian y nadie te va a reconocer. Digan lo que digan, yo sé qué es lo que me hago en mi cuerpo y sé hasta dónde llegar. Pues es la segunda cosa, tercera. En mi vida que me hago, todo mundo sabe que tengo pues aumento de senos, que nunca he hablado en un video específicamente sobre eso, pero tampoco nunca lo he negado. Entonces yo soy de las personas que si veo que me va a hacer una mejoría, adelante, ¿no? Y recuerden que la belleza y la autoestima de uno no está basada en tu físico, sino cómo te sentís por dentro. Entonces no penses también de que si te empiezas a hacer todos estos cambios físicos, te vas a empezar a sentir mejor como persona o te vas a empezar a querer más. Nada que ver. O sea, yo me quiero con mis labios delgados o mi labio grueso, pero si tengo esa opción y tengo el dinero para pagarlo, adelante, o sea, no veo cuál es el problema. Pero bueno, si usted no está de acuerdo, no se preocupe, usted haga lo que quiera con su vida y con su cuerpo. Así que bueno, amigos, aquí les voy a compartir el video de todo lo que sucedió el día de los lip fillers y también los botox. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la clínica que está Jorge, el cual no está muy feliz de que yo voy a hacerme este procedimiento. ¿Cómo te sentís? No, mamá, tranquilo. Pero no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Él no está de acuerdo. Pero bueno, ya veremos el resultado final, el cual será natural. Natural, mi mamá. Se te va a meter un líquido, natural. ¿Por qué no estás de acuerdo, mamá? No, porque yo veo que los labios tuyos son bellos. Entonces a mí me gusta así. Así te conocía, así me gustaste. Pero a lo mejor puede ser que te guste un poquito. No, no me pido mucho los labios. Eso es. Y vos, espérate que los tenga puesto ya. Bueno, vamos a ver. Si ves a diferentes, por lo menos. Guau. No, yo soy de anestesia no son necesarias. El producto en sí contiene anestesia también. Te vamos a inyectar hoy el día de hoy lluvadero, que es ácido hialurónico y él contiene lidocaína. Entonces él también te va a adormecer el labio. ¿Ok? Pero no te preocupes, no estés asustada, que yo sé que me le da miedo como que es el labio que te va a doler, pero no. Todos los pacientes con esta cremita y con todo lo que hacemos normalmente no tienen ningún tipo de problema. ¿Ok? Puedes hacer así. Perfecto, perfecto, perfecto. Hicimos la consulta de lo que es el tamaño y la forma y todo antes porque ahorita se va a te van a inflamar los labios como hinchados porque la cremita como anestesia también hace que los labios se te vean más grandes. ¿Ok? Por eso es que tomamos la foto del antes sin la cremita, hicimos todo antes. ¿Ok? A lo mejor no puedo hablar. Él va a estar feliz que no va a poder hablar. Un minuto silenciado, pero no te preocupes porque después va a hablar más que nunca. Mueve la tormenta. Y una pregunta, mayormente me dijiste que las mujeres jóvenes son las que se hacen los labios, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahorita que está muy de moda. En realidad todas las mujeres se los hacen, pero las muchachas que más vienen son las muchachas jóvenes. Muchísimas. Y el producto que estás utilizando me dijo que era el mejor y que dura más. ¿De cuál producto que estás utilizando? Los dos que me gustan son el Yugo del Ultra Plus porque es un poco más grueso y dura un poquito más. O el Restylen Leaf son los dos que más me gustan. Pero son todos ácido hialurónico. O sea, que es compuesto del colágeno, aprobado por el FDA. No hace bola, no le va a hacer daño a largo plazo. Y si ya más nunca se los quiere rellenar, pues no pasa nada. Ok. Así que es una cosa que ella puede probar y si el hijo dice, no es para mí, no quiero más, no hay problema. Claro. Mírame hacia acá, mírame hacia arriba. Cierra los ojitos y cuando yo te diga vas a respirar, ok? Respira. Esto es un masajito. Ya la everybody le dijo, vale, ya estaba listo de semilla y Si, estos cosas grabamos las estereotRاتUR 다른 mag情 Toma Teca. Muchísimas horas también me refirtimos a eso que después lo estoy utilizando es un A ver cómo estás گT У сразу from 4 clic o치가, de их市場. Para la próxima vez que uno de los zaman Amazonas filme. Cierra en voir cómo está listo. Para qué Э pendant的, yo me distinto, luego de 10 por el sector центbrereatUR también leadership, por qué ha echado, reportar. Ahi esto vamos a utilizar que es 2 cierra. Ya el labio lo debes de tener bastante adormecido. Un consejo para todas las personas que piensen hacerse inyectables, traten de no tomar aspirina, ibuprofen, aliv, ni nada de eso, ni tomar mucho alcohol antes, porque si no sangran más, ¿ok? No es que sea una contraindicación, pero bueno, hace más fácil el trabajo con nosotros y para ellos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me gusta decirle a los pacientes, de todas maneras te vamos a dar un post-care guide para que tú sepas todo. Es sencillo, pero tú sabes, uno siempre quiere saber cómo va a ser todo. A mí me parece que estás bien. Tengo todavía aquí producto, pero vamos a mirar ahorita. Te voy a limpiar, vamos a mirar en el espejo y entre las dos chequeamos. Tú me dices, quiero más o vamos a aguantar. Déjame limpiarte. ¿Quieres un poquitito más arriba, acá y acá? Un poquitito. ¿Te gusta? Y también cuando la veas después cuando se ponga lipstick, maquillaje, es otra cosa también. Ahí es cuando nuestros pacientes entran como en love con los fillers y después no quieren estar haciendo fillers. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Eh, se siente todo un picocito, pero la verdad que yo soy tolerante. Pero nada, que te sacó lágrimas ni te sentiste horrible. Vamos a contar todas esas y te digo que dolió un poco más, pero eso no... ¿Te hago sangre? Sí, ya, ya, pero ya. Y ahora sí te lo limpias, pero no te pasaste el ritmo y está muy bien. Kiko, ¿qué? What the hell, guys. Está bien. Y ahora, cuando day zero end, cuando pase la inflamación, se van a ver más lindos todavía. Sí, porque ahorita están muy bien. Ahorita están, o sea, estás inflamado y te vas a empezar a inflamar ahorita. Vas a empezarte a ver como rarita, como inflamado. Dale los días. Después se secan. Sí, dale como una semana. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren venir a verme, hay algo que... Vengan a la semana y quedarle por lo menos mínimo siete días, si es la primera vez. Para que el producto, tú sabes, baje la inflamación y el producto se asiente. Y entonces ahí miramos, si hay alguna cosita mínima que hacer. Lo que sea. Lo que vamos a hacer hoy día con Anita es que le vamos a poner un poquito de disc, porque es como el botox, es toxina botulina en el entreceño. Ella me estaba comentando que ella es muy expresiva y que ve que su mamá tiene esto bien marcado y ella quiere prevenirlo. Entonces, esto no le va a cambiar la expresión, no se va a ver raras. Nada más un poquito acá para que estas dolinas no se le sigan haciendo, no se las vean el maquillaje y pues mantenga su carita bien bonita y fresca por siempre, ¿ok? Mírame hacia acá. Brown. ¿Estás bravo? Sí. ¿Puedes relajar? Relaja. Muy bien. Respira profundo. Voy. Ok. Respira, mamá. Ok, vamos a darle un breakcito. Jómele ahí un poquito de hielito, mamá. Respira. Ok, un poquito más de hielito. Hoy día no te puedes agachar ni acostar en cuatro horas y no puedes ir al gimnasio ni sudarte. Por el día de hoy, ya mañana sí puedes ir, ¿ok? Ok, acuérdate que el efecto máximo de esto no es inmediato. Como el botox o el dispor, el efecto se ve a los diez días. El efecto máximo para entre el sari y el quinto día ya tú vas a empezar a ver la mejoría, ¿ok? Lo que te vas a ver es como más refrescada esa área y que no la puedes mover tanto. Vas a poder mover, pero poquito, que es lo que queremos para que no se haga la rueda, ¿ok? Ok. Y eso fue todo. O sea, ahí te está colocando hielito. Y se ve como hinchadito, por eso es que el líquido está adentro. Eso se va en unos minuticos, ¿ok? Le das como diez minuticos, te pusimos poquitas unidades, nada más para prevenir, ¿ok? Tú sabes, esto no te va a cambiar, ni te vas a ver rara, vas a seguir siendo tú. ¡Ana!